¡Esperamos por la salida! De esta carrera ya abren las compuertas y están en carrera brevemente al frente Dr. Titilo Demetrio el Grande. Ahora lo supera y se despega. En los mil metros Demetrio el Grande, cuatro cuerpos en la delantera Dr. Titilo y Master Lassi luchan en el segundo lugar a un cuerpo. En el cuarto lugar Spirit Sonder a dos. En la quinta posición Mi Nieto Will luego busca Plavé con Luis F. Último, pasan los siete, van a los seiscientos metros finales Demetrio el Grande. Cuatro cuerpos en la delantera. Dr. Titilo al segundo a cabeza. Spirit Sonder adelanta desde el tercero a cuerpo y medio. Adelanta desde la cuarta posición Mi Nieto Will. Entrando en la recta final Demetrio el Grande, cuerpo y medio al frente para el segundo. La lucha es fuerte. Dr. Titilo afuera adentro Spirit Sonder con Mi Nieto Will. Aquí en los ciento cincuenta finales Dr. Titilo a la delantera por un cuerpo. Para el segundo ataca Mi Nieto Will aquí en los cincuenta. Pasa a la delantera. Se despega Cano Mi Nieto Will. Por casi tres cuerpos Dr. Titilo al segundo. Tercero busca Plavé. Luego Demetrio el Grande. Más atrás Spirit Sonder, Luis F. Y último Master Lassi.